Me pasaron un reporte en la mañana y considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de dos millones 500 mil ciudadanos, fue masiva la participación para una elección interna, además para elegir delegados al Congreso, dos millones 500 mil, es muchísimo, porque también muchos que no eran militantes de Morena, me informan, se inscribieron, al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena, por eso fueron muchos los que participaron. Y conducir esta jornada fue muy meritorio de los dirigentes, Mario Delgado, Citlaly, la secretaria y todos, muchos dirigentes. ¡Gracias!